Antes de llegar a este video, asegúrate de suscribirte y suscribirte, muchas gracias. Creo que no, en el futuro va mucho mejor, pero ahora aproveché este momento, pero ahora es mejor. ¿Qué se siente al ganar en el Real Madrid en Santiago Bernabéu y al meter dos goles? Ese es mi sueño, para meter el gol y ganar aquí. Nunca he querido ganar aquí, pero hoy sí. Estoy muy alegre mucho y muy feliz por este partido. Pues enhorabuena y a celebrarlo, Samu. Gracias. Gracias.